Bienvenidos al Pacta Ayer de Agricultura, Conservación y Siembra Directa del proyecto de Pacto Verde financiado por el programa INCAP de la Unión Europea. Lo que vamos a explicar hoy es sobre la siembra indirecta, sobre un ecoesquema o eco-régimen de conservación del suelo que habla sobre la siembra indirecta, sus requisitos, sus beneficios para el sector productor. Primero vamos a hablar un poquito de la PAC, de la importancia que tiene la PAC en una situación actual. Es fundamental la PAC para las explotaciones. Digamos en dos vertientes. La primera vertiente es una vertiente claramente económica, de sustento de las rentas para nuestras explotaciones, donde la política de área común es totalmente fundamental. Es cierto que hay ciertos campos de mejora, fundamentalmente en lo que se refiere al reparto de esos fondos dentro de la PAC, pero ahora estamos ya llegando a una nueva etapa de la PAC y esperemos que poco a poco se vayan corrigiendo estos puntos. En segundo lugar, la importancia de la PAC en un contexto como el actual, en un contexto de incremento de costes de producción para nuestras explotaciones. Estamos viendo durante este año, lo que llevamos de año, un incremento brutal de los costes de producción de nuestras explotaciones. El principal incremento se debe al coste de alimentación, fundamentalmente cereales. Por lo tanto, aquí también la PAC tiene mucho que decir y aquí también la PAC demuestra ciertos problemas que tenemos de abastecimiento. La guerra actual en Ucrania lo que hace es que nos demuestra que tenemos una dependencia excesiva de cereales para la alimentación de nuestros animales. Aquí en Galicia se ve sobre todo con el tema de la alimentación, fundamentalmente en el vacuno de leche, donde hay una dependencia muy importante de estas importaciones y ahora esto lleva a incrementos brutales de este coste de alimentación, que no olvidemos que nuestras explotaciones de vacuno de leche suponen, el coste de alimentación supone un 70% de los costes de producción. Por lo tanto, aquí la PAC tiene que decir en el sentido de que debe ayudar a fijar población en el rural, población en las zonas productoras, donde además de estas explotaciones tiene que haber zonas de producción importante, donde no podemos permitir que se sigan abandonando superficie porque tiene que haber terrenos que se pongan en producción. De hecho, y esto es una demostración de que la PAC sirve para esto, en este año se permite el cultivo de terrenos que deberían dejar a barbecho, y esto va a permitir que en torno a 500.000 hectáreas en toda España se pongan en funcionamiento para intentar compensar esta falta de cereal, para intentar bajar estos costes de producción de nuestras explotaciones. Por lo tanto, esto ya demuestra una adaptación de la política agraria común, en este caso en la tramitación de la PAC de este año, donde podemos cultivar en esos terrenos que en otros años se dejarían a barbecho. Por lo tanto, vemos una adaptación, una adaptación, como digo, importante, sobre todo por el contexto en que estamos. En lo referente en concreto a la siembra directa, vamos a hablar de la importancia de la siembra directa. ¿Qué es la siembra directa? ¿Qué es la protección del suelo? Bueno, pues en primer lugar, resaltar lo que es el suelo. El suelo es algo vivo, el suelo no es algo inerte, sino que es un medio vivo, es una zona donde tenemos oxígeno, donde hay agua, donde hay microorganismos, donde hay micronutrientes para alimentar a las plantas. Por lo tanto, es un entorno vivo y que tiene una estructura. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro, ante todo, es que tenemos que preservar esa estructura. Y por ahí es donde nace esta agricultura de conservación, esta siembra directa. No romper esa estructura del terreno, que es algo que se da continuamente en la agricultura tradicional. En las explotaciones de leche, fundamentalmente, donde se hace más laboreo, es ahora, en esta época en la que estamos, donde se implantan el maíz, el cereal, para, fundamentalmente, las explotaciones de leche, para forraje, para ansilar ese maíz y luego alimentar a las vacas. Lo normal en agricultura convencional es que un terreno como este en el que estamos se aplique una capa de purín, y luego se realicen labores de fresado, de luego volteo, bueno, labores profundas, labores que lo que hacen es romper esa estructura y incrementar, acelerar la pérdida de agua, tan fundamental en momentos en que vivimos de cambio climático, donde empieza a ser un factor limitante en algunos casos, incluso aquí en Galicia, aumenta también las escorrentías, aumenta la erosión del terreno, fundamentalmente en épocas de más lluvia, y rompe esa estructura y, por lo tanto, la pérdida de nutrientes de ese terreno. Con la siembra directa lo que conseguimos es precisamente lo contrario, preservar la estructura, mantener la agua del suelo, mantener los nutrientes, mantener un suelo vivo, que hace que poco a poco los cultivos vayan mejorando en sus rendimientos, porque aumenta la materia orgánica del suelo, aumenta la estructura, la mejora de la estructura, favorece la fijación de macro y micronutrientes en ese suelo, y, por lo tanto, vamos a tener un mayor desarrollo radicular de los cultivos implantados, y eso va a beneficiar tanto a corto como a medio y largo plazo a ese suelo y, por lo tanto, a todos los cultivos que se implanten. Con maquinarias como las que tengo a mi espalda, se realiza directamente en parcelas como esta la siembra del maíz, lo cual se contrapone al sistema tradicional, donde se voltea un gran volumen de tierra y donde, aparte del movimiento de tierra, de esa rotura de estructura, también se produce algo muy perjudicial para el desarrollo radicular, que es la formación de suela de labor, algo al que no se le da importancia a corto plazo, y quizás en periodos donde el agua no es un factor limitante, pero en veranos calurosos ya se le empieza a dar la importancia, que esa suela de labor impide el desarrollo correcto radicular y, por lo tanto, tienen menos agua a su alcance, porque la raíz, al estar más concentrada, esa suela de labor lo que impide es que la raíz de la planta profundice y se desarrolle lo máximo posible y, por lo tanto, tenga mayor acceso a nutrientes y a agua. Por lo tanto, si trabajamos con labores tradicionales, es una capa de unos 20, como mucho, 30 centímetros de suelo, sabemos que a partir de ahí se forma, debido a los propios aperos que se utilizan, debido a las maquinarias pesadas que también se utilizan, se forma esa suela de labor. Por lo tanto, sabemos que la raíz es incapaz, año tras año, de profundizar en ese suelo. Por lo tanto, o se realiza continuamente una labor de rescrabajar esa suela de labor mediante chiseles o lo más conveniente es no producir ya, no provocar esa suela de labor con el laboreo utilizando técnicas de mínimo laboreo, como es el caso de la siembra directa. La siembra directa es, por lo tanto, muy importante. Lleva ya muchos años implantada y tuvo un auge hace años en Galicia, luego cayó en desuso, bueno, pues posiblemente no se difundió lo suficiente, tiene sus problemas en determinados tipos de terreno y en algún tipo de terreno quizás muy productivo con mucha materia orgánica, que suelen ser suelos muy habituales aquí en Galicia, pues la diferencia a corto plazo no es tan significativa porque el suelo tiene materia orgánica, el suelo es profundo, el suelo es rico, por lo tanto, a corto plazo no notamos esa diferencia, ese empeoramiento del suelo con las labores tradicionales. Sin embargo, a largo plazo sí que se va notando, sí que se va notando esa suela de labor, sí que se va notando esa erosión en el invierno, sí que se va notando esa pérdida de nutrientes, esa pérdida de vida de ese suelo. Por lo tanto, ahora vuelven estas técnicas de siembra directa, tanto con el maíz como incluso en las praderas, también se está implantando técnicas de mínimo laboreo, donde con una sola pasada por encima y en una situación actual, eso también lo hay que resaltar, es importante, es decir, con una sola pasada haces labores que con laboreo tradicional tienes que hacer varias pasadas, digo que es muy importante debido al precio que tienen a día de hoy los combustibles y por lo tanto, bueno, pues también a la hora de calcular nuestro coste de producción, pues también aquí tenemos reducción. También tenemos reducción en otro punto muy importante que es en la aplicación de fitosanitarios, no cabe duda que en Galicia, Galicia es un país muy productivo debido a nuestro clima, por lo tanto, la hierba crece ahora en primavera por todos lados, por lo tanto, a la hora de sembrar un campo como este, pues hay que primero hacer una escarda química, una aplicación de un producto fitosanitario para secar esta hierba, porque si no sería una competencia con el maíz y no saldría el maíz de forma normal, pero de todas formas, siempre son tratamientos fitosanitarios no residuales, algo que con el cultivo tradicional no se produce, con el cultivo tradicional tenemos que aplicar muchos más tratamientos fitosanitarios, muchos más herbicidas, porque, bueno, pues al mover el terreno, este terreno se oxigena, sacamos las raíces, entonces movemos todas las raíces hacia arriba, no existe cobertura continua del suelo y, por lo tanto, tenemos mucho más crecimiento de más hierbas y de vegetación espontánea, que tenemos que aplicar tratamientos, tratamientos para hoja ancha, tratamientos para hoja estrecha, por lo tanto, un gran número de tratamientos fitosanitarios que también van a detrimento de ese coste de producción que conseguimos reducir con la siembra directa, tanto un beneficio más a favor de esas técnicas de conservación, esas técnicas de siembra directa. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero la gente ya está empezando a notar ese detrimento de producción en el laboreo tradicional y, bueno, pues se empiezan a volver a estas técnicas de siembra directa, en este caso, en la explotación que estamos a día de hoy, es una de las pioneras en Galicia en la introducción de la siembra directa. Empezó con la siembra directa hace 25 años, siendo una de las pocas máquinas, prácticamente la única máquina que se introdujo en aquel momento en Galicia de siembra directa. Él, en su explotación, sigue aplicando esa siembra directa, por lo tanto, es evidente que nota los beneficios y sigue trabajando para otras explotaciones haciendo esa siembra directa. Por lo tanto, bueno, está claro que él lo ve directamente, si no, habría cambiado al laboreo convencional y otros productores también empiezan a ver estos beneficios. Otros no cambian directamente a siembra directa, pero sí están aplicando otras técnicas para evitar la erosión del suelo, como puede ser no utilizar las vertederas o por lo menos reducir ese uso de vertederas, de fresadoras que destruyen aún más esa estructura del suelo y empiezan a utilizar más chíseles, que lo que hacen es profundizar y permitir romper esa suela de labor, que sin duda tienen la mayor parte de los suelos, y permitir luego que los cultivos se desarrollen, desarrollen sus raíces en esa zona profunda del suelo, que sin romper esa suela sería totalmente inaccesible para las plantas. Por lo tanto, bueno, creemos que hay muchas razones para continuar. Ahora tenemos una más, que es este eco-régimen, este eco-esquema número 4, que se va a apoyar esta siembra directa, y por lo tanto, esperemos que sea un impulso más para que la gente apueste, la gente, mucha ya lo conoce, y otra que empiece a probar esta siembra directa, porque, insisto, creo que es beneficioso, no solo en maíz, sino también en praderas, que ya es también utilizada, y por lo tanto, bueno, creemos que hay unas mejoras muy significativas, y que esperemos que en los próximos años vayan en beneficio de suelos ricos, que no se siga perdiendo estructura de nuestros suelos, no se siga perdiendo materia orgánica, y se reduzcan los costes de producción, algo tan fundamental en una situación de crisis como la actual. Es decir, aquí se reduce, en máquinas como esta de siembra directa, se reduce también la cantidad de abonos químicos necesarios, una, por ese mantenimiento de materia orgánica, dos, por esa estructura del suelo, el suelo es más rico, pero también por la aplicación del abono de forma localizada. Es decir, en esta siembra directa, lo que se produce es, se siembra, la primera parte de la máquina va cortando el suelo, luego viene la semilla, se aplica a la semilla, y a una profundidad mayor va el abono, para que no quede localizado, como pasa con algunas siembras tradicionales, que el abono va muy cerca de la semilla, y eso va en detrimento también de ese desarrollo de la raíz de las plantas, sino que va más profunda, por lo tanto, eso incrementa el desarrollo de esas raíces en busca de esos nutrientes localizados. Evidentemente, ese abono que se aporta, se aporta en mucha menos cantidad que el sistema tradicional de aplicación a voleo por las fincas. A voleo es el sistema que aplican normalmente con unas abonadoras de plato, y ese sistema, evidentemente, es mucho menos eficiente, y sobre todo teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado, de la falta de estructura de ese suelo, y por lo tanto, la menor capacidad de retención de esos nutrientes que aplicamos. Eso no quita, a pesar de todo eso, que sean necesarios analíticas en los suelos para saber la cantidad de abono que se aplica o se deja de aplicar, y otras prácticas positivas. Son compatibles tanto con el sistema tradicional como en el sistema de agricultura de conservación. Son unas buenas prácticas que dependen de recomendaciones en base a datos, en base a analíticas, que evidentemente no tienen por qué ser anuales, si conocemos los cultivos, como hacer analíticas cada cuatro o cinco años, pues debería ser suficiente en cada parcela o en cada zona donde se realicen los trabajos. Creo que es fundamental esta analítica. Lo vimos este año con que los abonos se dispararon entre el doble y el triple del precio del año pasado, respecto al año pasado. Esto está haciendo que muchos productores se planteen reducir drásticamente la aplicación de los abonos. Ya estamos viendo en algunos casos alguna gente que deja de utilizar maíz porque demanda gran cantidad de abono, pero bueno, esto no cabe duda que también redunda en una menor producción forrajera de explotación y por lo tanto, lo que inicialmente pueda parecer una reducción de costes inicial, luego nos viene un incremento de costes en la alimentación que, como decíamos al principio, es el principal coste de nuestras explotaciones. Por lo tanto, creemos que la vía más correcta es analíticas y en función de esas analíticas y de las recomendaciones técnicas, pues hacer un abonado ad hoc para cada finca o para cada tipo de cultivo en función de esas analíticas porque ahí sí reducimos de forma considerable los abonos. No se puede utilizar una misma cantidad de abono con dos suelos diferentes, con dos suelos, con unas riquezas y unos componentes totalmente diferentes. Por lo tanto, es importante esas analíticas y esas recomendaciones técnicas que existen, sobre todo, en un contexto como el actual de incremento de costes disparados y que parece que no tiene límite, lo cual está llevando a muchas explotaciones al límite total, sobre todo, cuando no estamos viendo una compensación en sanción en los precios de la leche o la carne por lo menos de momento. Por lo tanto, creemos que es totalmente fundamental trabajar en estas líneas y seguir trabajando y para eso también estos talleres donde informamos y donde trasladamos los beneficios que pueden aplicar determinadas técnicas para reducir estos costes de producción. Muchas gracias a todos. Gracias.